Respetar versus apoyar. Y cómo estas dos acciones pueden existir de manera independiente una de la otra. Primero, vamos a definir estos dos términos. Respetar es reconocer y valorar la dignidad inherente de todas las personas, independientemente de sus creencias, identidades o estilos de vida. Apoyar, por otro lado, es dar respaldo o ayudar activamente a una causa, una creencia o una persona. Por ejemplo, puedes no estar de acuerdo con la homosexualidad debido a tus propias creencias personales o religiosas, pero eso no significa que no puedas respetar a una persona gay. Respetar a alguien, en este contexto, no significa necesariamente que estés de acuerdo con su estilo de vida, sino que reconoce su derecho a vivirlo sin ser maltratado, discriminado o marginado. Por otro lado, podemos tomar el islam. Tal vez no comprendas o apoyes todas las prácticas y creencias de esta fe, pero puedes respetar a quienes las practican. Puedes respetar su derecho a la libertad religiosa, su derecho a vivir de acuerdo con sus propias creencias, sin tener que apoyar o participar en estas creencias tú mismo. En nuestra sociedad global y diversa, aprender a respetar sin necesariamente apoyar es crucial para vivir juntos pacíficamente. Nos permite convivir con nuestras diferencias y celebrar la rica diversidad que la humanidad tiene para ofrecer. Gracias por unirte a nosotros en esta conversación importante. Recuerda, es posible vivir en un mundo en el que el respeto prevalece, incluso si no estamos todos de acuerdo. Adiós y nos vemos en el próximo vídeo que seguro que te va a gustar. ¡Chao! Adiós y nos vemos en el próximo vídeo.